¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido a Crack del Futuro. Como decimos siempre, el programa de las divisiones inferiores y el fútbol infantil. Hoy, bueno, tenemos una comunicación telefónica. Damos a conocer en nuestra página una capacitación vía Zoom, quien va a ser el disertante, el profesor Gerardo Salorio, del aprendizaje a la competencia. Se llama, bueno, y quien por ahí nos ha dado a conocer esta información es el profesor Marco Savione, a quien lo tenemos en línea y lo saludamos. ¿Cómo va, Marco? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Marco, contame un poquito del aprendizaje a la competencia, esta capacitación, ¿de qué se trata por ahí para que la gente sepa? Bueno, el profe Gerardo Salorio, como bien dijiste recién, va a dictar esta capacitación para toda la gente de San Rafael, que se quiera inscribir, es una capacitación, un curso vía Zoom, y bueno, gente de San Rafael, Mendoza, Turullán, Alvear, todas las zonas de Puyo, Mendoza Capital, así que toda la gente que se quiera sumar, y profesores, técnicos, públicos en general. Es una capacitación, como lo dijiste, que va el tema a tratar del aprendizaje, porque se trata de hablar un poco de los niños, de la formación de los niños, cómo está el tema ese, cómo están los profes, la gente que maneja ese tema, cómo se desarrollan en el campo, y bueno, obviamente que también la relación niños, fútbol, familia, los padres, la intervención de los padres en el aprendizaje también de los chicos con el fútbol, hasta el día que llegan a la competencia, hasta el día que llegan a competir y ya el profesor ya maneja otros códigos con los niños, otro tipo de enseñanza, brinda otra formación, digamos. Así que, bueno, el curso se trata un poco de eso, y el disertante Gerardo, una persona que me parece que tiene una trayectoria muy importante, una trayectoria muy grande, que ha estado a nivel nacional en muchos mundiales, ha tenido como jugadores, como alumnos, digamos, ha sido formador de grandes estrellas de la selección argentina. Así que, bueno, eso sería un poquito más o menos lo que te puedo llegar a decir, anticipar. Bueno, ¿y cómo se da ese contacto contigo, Marcos? No te escucho bien, Willy. ¿Cómo se da, digo, ese contacto contigo para poder, en cierta forma, darle difusión de parte tuya? Bien, bien. Sí, mirá, como todos los que somos apasionados del deporte, del fútbol, yo siempre seguí las selecciones, sub-17, sub-20, y bueno, Gerardo ha ganado cinco mundiales, de los cuales tres estuvo acompañando a Pekerman, uno a Tocalli y uno a Ferraro. Yo, fanático del fútbol, siguiendo todos esos movimientos, siguiendo todo lo que se generaba, me llamaba la atención, soy profe de educación física, y digo, este es un modelo bastante importante a seguir, a tener en cuenta, o por lo menos investigar de qué se trata, cómo trabaja. Y bueno, siempre leo, busco información, y hasta que un día pude comunicarme con él, y tuve la suerte que me contestó. Y bueno, y ahí se generó la relación, y siempre le decía que quería traer un curso acá a San Rafael, y bueno, presencialmente es imposible, debido a la situación pandémica que hemos vivido estos dos años, y lo logramos vía Zoom. Vamos a hacerlo vía Zoom, y con un cupo limitado, son 90 participantes que pueden inscribirse, y bueno, va bastante bien hasta ahora la inscripción. Perfecto, bueno, los interesados lo pueden hacer al 2604-56-59-51, ¿se puede dar a conocer por ahí el precio de este curso? Sí, sin ningún problema. El puesto sale 1.500 pesos, hemos considerado que hay que poner un monto accesible, 1.500 pesos, pero juntándose, teniendo en cuenta por ahí que muchos profes trabajan juntos en los clubes, escuelas de fútbol, o que se pueden llegar a contactar y a juntar entre ellos, juntando 5 profes, lo pagan, o sea, inscribiéndose los 5, lo pagan a 1.000 pesos cada profesor. Bien. O sea, se le tiene una gran bonificación en ese caso, hasta llenar el cupo, obviamente. Y individualmente, bueno, vale 1.500 pesos. Perfecto. Buenísimo, entonces, te saco un poquito de esto que está muy bueno y que ojalá que mucha gente lo pueda aprovechar, porque no sucede siempre, así que es bueno para poder aprovecharlo. Te saco un poquito de esto de la capacitación y que me contés un poco cómo ha sido esa experiencia, recién contada, que sos profe, digo, por esa experiencia de tomar decisiones, de ser técnico hoy, haciendo por ahí esa experiencia como técnico en la quinta división de Deportivo Argentino. ¿Cómo ha sido para vos? Bueno, ahí me metiste ya, ahí no paramos de hablar nunca más, porque ya me metiste en una pasión muy grande, en una cosa que me fascina, sinceramente. Tengo 44 años, no me había dedicado nunca en ese ámbito, digamos, como técnico, y hoy Deportivo Argentino me lo permitió y bueno, es algo, una pasión que es inexplicable, me gusta mucho, tengo un grupo de chicos que es divino, que es una cantidad, son 60 pibes, que lo abrimos en dos y se forma Deportivo Argentino en quinta y la academia que la dirige otro profe que está conmigo también ahí. Así que bueno, es algo muy, muy lindo lo que me está pasando con el tema ese, pero lamentablemente no estamos pudiendo competir mucho porque nos ha agarrado un parate ahora de las dos fechas de la gente de Malargue que teníamos con Malargue, después teníamos una fecha libre que también se juntó con esto y las elecciones. Así que bueno, llevamos como 15 días parados y tenemos como un mes más todavía parados, pero sí, sí, es algo muy, muy lindo que ahora ya me estoy preparando para irme a ese trabajo. Bien, está bueno esto y también es una pena, pero bueno, le ha pasado a la mayoría de los clubes por el hecho de lo que se terminó resolviendo, que los equipos Malarguinos formaron su propia liga y bueno, lamentablemente terminó en cierta forma perjudicando a todos los clubes de San Rafael. Exactamente, exactamente, ha complicado un poquito la cosa. Bueno Marcos, queríamos agradecerte por la comunicación, bueno, ya dábamos el teléfono a conocer para los interesados y por supuesto que está subido en la página de Crad del Futuro y bueno, gracias por contarnos también de esa pasión que hoy estás conociendo como algo nuevo que es ser técnico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar difundiendo y colaborando con nuestros proyectos, así que les agradezco muchísimo a ustedes. Dale, te mando un abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, la palabra de Marco Savione, repetimos el celular, sí, para comunicarse a aquellos que estén interesados en la capacitación que él nos contaga de quien va a disertar, el profesor Gerardo Salorio, del aprendizaje a la competencia, el teléfono 2604-5659-51 para los interesados en anotarse en esta capacitación que va a estar muy pero muy buena. Si le parece Laura, nosotros hacemos la primera pausa en Crack del Futuro y después de la pausa nos venimos con todo el repaso de los partidos que se jugaron.